Partieron. Desmejorado salió Lealva. Raiderson en el primer lugar, Golden Giant al segundo, al tercero, Krypton cuarto queda por fuera, Danger in Rio. En el quinto lugar de Soldier por fuera, el sexto para San Cono. Penúltimo máximo emperador, Lealva a unos 10 cuerpos en el último lugar. En la delantera, Raiderson girando la curva, el segundo Krypton a pescueso por fuera, el tercero a uno. Golden Giant, en el cuarto de Soldier, el quinto San Cono, sexto Danger in Rio. Sigue en el último Lealva. Está entrando a tierra derecha. Raiderson en el primer lugar, segundo Krypton a cabeza. Por fuera va igualando al primero. Reaccionó Raiderson, el tercero Golden Giant. En el cuarto lugar San Cono, el quinto máximo emperador. Mantiene Raiderson en el primer lugar, segundo Krypton, tercero Golden Giant, cuarto San Cono, 100 metros finales. Raiderson mantiene el primer lugar, Golden Giant en el segundo. San Cono va a pasar al tercero, fácilmente gana Raiderson. Segundo Golden Giant, el tercero para San Cono, cuarto Krypton, quinto de Soldier. Sexto lugar, máximo emperador. Penúltimo Danger in Rio, en el último Lealva.